Hola amigos, soy Aero39 y según nos informa NobsLab, ha salido una nueva versión de Amarok, la 2.8.0, instalable en Ubuntu, Linux Mind y en otros derivados de Ubuntu. Se puede instalar en Raring, en Quantal, en Precise, en Linux Mind 15, 14.13 y en otros derivados. Aquí nos habla un poco de las características y de los cambios. Cambios técnicos y los más importantes son que tiene un nuevo servicio con Jamendo, opción de medida del playlist. Y ahora está escrito en Qt. La interfaz la verdad que ha cambiado un poco, se nota un cierto cambio. Vamos a echarle un vistazo. Está más bonito, si cabe. Ahora viene con unos tonos anaranjados y una especie como de banda medidora de sonido ahí. Vamos a reproducir el tema que viene por Dev. Sigue siendo Amarok, pero yo lo veo más bonito, me gusta más en estos tonos anaranjados. Y por lo que se ve, pues ha mejorado el tema de Playlist y demás. Vamos a ver la instalación. La instalación es muy sencillita. Mediante un repositorio. Y tendremos la última versión de Amarok, que como hemos dicho, es la 2.8.0. Pues nada más, hasta aquí este vídeo, amigos. Un saludo y hasta el próximo.